Vamos caminando a la casa del Señor Juntos como hermanos en un gran lazo de amor Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad El mundo necesita mucha paz y libertad Es por eso un buen apóstol vive la felicidad Es por eso que venimos a cantar a Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración En esta mañana que el Señor nos ha regalado Para celebrar estos misterios dignamente En un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Especialmente cuando nos dejamos llevar por la avaricia Por lo material, por querer siempre adquirir los primeros lugares en el mundo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi gran culo Por eso ruego a Santa María siempre vir A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 Estamos ofreciendo esta misa por Alexa Pérez Que cumpleaños También por la salud espiritual de Manuel y Arturo Campos Por la conversión y cumpleaños de Darlín Murillo Juárez También recordamos a nuestros hermanos difuntitos En especial Mateo Velásquez, Juan Barreto, Miguel Ángel de la Torre Oremos Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios Te rogamos humildemente Que apartes de nosotros Todo lo que pueda causarnos algún daño Y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento para escuchar la Palabra de Dios Amén 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 El Espíritu Santo Mais Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y ahora, como siempre, estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí cuando me encuentren de nuevo entre ustedes. Un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Mi alma te busca a ti, Dios mío. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando jubilosos alabanzas a Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiando. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te invitan a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte. Déjale lugar a este, y tengas que irte a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga. Amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura del día de hoy del apóstol San Pablo es muy bonita, muy interesante, y también, ojalá, nos ayude a nosotros a entender la importancia de tener el balance entre esta vida y la vida cuando Dios nos va a llamar. Porque en la primera lectura, Pablo siente esa pelea en sí mismo, porque tiene la misión, tiene a comunidades, tiene cosas que hacer. Pero también se da cuenta de que su muerte se acerca, porque ya está preso, porque ya va a llegar los días cuando lo van a ejecutar. Y él tiene esta pelea en sí mismo, decir, bueno, me gustaría vivir más, me gustaría predicar más, ser testigo de la buena nueva. Pero al mismo tiempo, también deseo terminar mi vida y irme a la presencia de Dios. Y al final de la carta nos dice, bueno, ahorita acepto estar en este mundo, pero siempre anhelo y anhelaré estar en la presencia de Dios. Y esto es muy importante para todos nosotros, especialmente que vivimos en un mundo materialista. Y estamos tan convencidos que lo que tenemos, que lo que vivimos, que lo que adquirimos es lo más importante y no hay nada más. Claro, es lo que nos dice nuestro mundo día a día. Lo más importante es pagar tus biles, lo más importante es ver TikToks, lo más importante es tantas otras cosas que nos hacen sentirnos apegados a este mundo. Y no nos invita a pensar que este mundo se va a terminar, que esta vida materialista, este cuerpo va a tener su fin. Pero no es el fin de nosotros, es el fin de nuestra vida, pero el inicio de nuestra vida en la presencia de Dios. Entonces, por eso es muy bonita esta lectura del día de hoy, que nos invita a pensar y reflexionar. ¿Qué tan apegado estoy a este mundo? ¿Qué tan apegado estoy a lo material? Como siempre lo digo, ¿qué tan apegado estoy a mi celular? Hay gente que no puede vivir sin celular, y no solamente los jóvenes, también los viejitos, ¿verdad? Estamos en el celular. Y pensamos que el ver un video, el mandar un monito ya es lo máximo en el mundo. Y no, esas son cosas pasajeras, efímeras. Hay cosas mucho más hermosas, hay cosas mucho más importantes, tanto en esta vida como en la vida eterna. Entonces, ojalá reflexionemos, ¿qué tan apegado estoy aquí? Si estoy muy apegado a pedirle a Dios, que ojalá nunca me olvide que yo no pertenezco a este mundo. Yo pertenezco en la presencia de Dios. Entonces, acerca del Evangelio, es un Evangelio también muy importante, y para entenderlo un poquito, tenemos que imaginarnos cómo eran las fiestas, cómo eran las cenas, las celebraciones de aquel tiempo. Ahora son muy diferentes, porque pues hay mucho más espacio, las quinceañeras, las bodas, todos los cumpleaños que celebramos, pero en aquel tiempo las cosas eran muy diferentes. Lo primero que tenemos que son unas cositas prácticas para entender la parábola de Jesús hoy. En aquel tiempo, la gente se sentaba como en una V, y en el pico de la V es donde se sentaba la persona más importante. Y después de ahí se iban sentando las otras personas, según su importancia. Lo otro es que la persona más importante entraba al final. Y es por eso que Jesús, al ver que todos quieren agarrar los primeros lugares, dice esta parábola. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque puede llegar la persona más importante, y tú puedes estar en el lugar de ella o de él, y te van a decir, muévete. También en aquel tiempo, pues no había invitaciones, no había la mesa cinco, la mesa seis, la mesa ocho, la familia López, la familia González, cada quien en su mes. No, era nada más de esa manera. Y claro, el mensaje es acerca de la avaricia, del sentirnos mejor, del sentirnos importante. Que esto siempre lo aclaro, no quiere decir de que Jesús está diciendo de que no estudies, no trabajes, no te superes en la vida. Porque también podemos pensar, oh, es que Jesús dice que seamos sencillos, seamos humildes, entonces no estudio, no trabajo, me la paso de flojo en la casa, rascándome la panzota, o como los jóvenes ahora, viendo video games, echándose sus churros de mota, pasándola a gusto. No, Jesús no está diciendo eso. Está diciendo el ser avaricioso, el sentirte más, el quererte poner en una posición que no te toca. Que al final, ¿quién es el que decide nuestra importancia? Es Dios. Y cuando nos llame, es cuando Dios nos va a poner en nuestro lugar. No nosotros nos vamos a poner en el lugar donde queramos. Porque si dependiera de nosotros, todos vamos a querer estar en el primer puesto. Pero cuando Dios nos llame, Él va a decidir dónde pertenecemos. Entonces, pedirle a Dios también de que nos ayude a no dejarnos llevar solo por la avaricia, por la envidia, sino que nos ayude a ser sencillos, humildes, pero también, como decía, trabajadores. Hay que estudiar, hay que salir adelante. Porque a Jesús, a Dios no le gusta la gente floja. Y ahora en nuestros tiempos tenemos muchos flojos. Dios, yo siempre le echo, verdad, o siempre menciono, a nuestros jóvenes adultos. No quieren estudiar, no quieren trabajar, quieren vivir como reyes, como reinas, pura fiesta. Y no, y no, Dios no nos ha creado para eso. Dios nos ha creado para poner en práctica nuestros talentos, nuestras cualidades. Y siempre, siempre, pidiéndole a Dios que lo poquito, lo mucho que adquiramos o tengamos, nos ayude a ser humildes y sencillos. Amén. De pie, por favor. Confiemos, hermanos y hermanas, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, roguemos al Señor. Para que desaparezcan del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, roguemos al Señor. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, roguemos al Señor. Estamos pidiendo en esta misa por Alexa Pérez, que cumple años, felicidades. Por la salud espiritual de Manuel y Arturo Campos, también por la convención y cumpleaños de Darlín Murillo, Juárez, roguemos al Señor. Amén. Por nuestros difuntos, especialmente Mateo Velásquez, Juan Barreto, Miguel Ángel de la Torre, para que sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, roguemos al Señor. Amén. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Roguemos al Señor. Amén. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre y la mujer son débiles y nada pueden sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Amén. Amén. Te ofrezco, Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar, te ofrezco, Señor, mi todo en este humilde cantar. Te ofrezco todos mis dones, te ofrezco todo mi amor, te ofrezco este sacrificio, te ofrezco todo el dolor, te ofrezco, Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar, te ofrezco, Señor, mi todo en este humilde cantar. Acepta lo que te ofrezco, es todo lo que puedo dar, Acepta, Señor, mi alma, es tuya para salvar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, quien nos está en el cielo y la tierra, en tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea el amor, y en la nosotros su reino, para ser voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios es el Señor, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, nos damos un saludo de paz. Ordero de Dios, Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, Ordero de Dios, Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pueden ir pasando de atrás hacia adelante. La comunión es en la mano, en la boca, como ustedes deseen. Amén. Amén. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo que es un cierto día predicando en Galilea. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre, el que toma de esa cena, ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, Tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Ángeles y Serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y Serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y Serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Dirige, Señor, con Tu Espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, para que dando testimonio de Ti, no sólo de palabra, sino con las obras, y de verdad merezcamos entrar en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Que pase bonito día. Amén. 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 el Señor, alegre estoy, canta como hoy, este es el día que es el Señor.